muy buenas a todos bienvenidos mi canal gente de los curvas fuerza aquí estamos con un capítulo más de Dragon Age Origins con mod y bueno he tenido problemas con el juego ya que había un mod que me estaba dando problemillas ya que he intentado grabar el juego varias veces y lo único que sacaba era cabrearme ya que intentaba grabar y que aseaba el juego una y otra vez al final he decidido quitar todos los mods volverlos a instalar descubrir que era el culpable y lo he encontrado el mod de texturas que usaba no es el mod de texturas que uso tres distintos vale uno que es generar que cambiar los escenarios y etcétera 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 otro que cambia los personajes las caras de los personajes y otro que cambia pues lo que son armaduras etcétera 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 que a lo mejor daba problemas por eso porque eran tres mod diferentes no lo sé pero bueno he puesto otro a ver lo que pasa espero que vaya bien y todo esto vamos a ver con Liliana he dicho vamos a ver también no voy a ver con Liliana después de hacer su misión personal pues he venido aquí al campamento luego pues hablaremos con la lista para intentar sacar su misión personal con esta mujer también y a ver lo que pasa vamos a ver Liliana bueno i was just thinking about what happened to the elves and i am reminded of a song sung to me many years ago it was when my mother died and this wise elven woman comforted me and told me that we shouldn't fear death or hate it this is just another beginning one day we must all share our earthly bodies to allow our spirits to fly free vale por mi parte no estoy impaciente por dejar volar a mi espíritu bueno es muy reconfortante estoy estoy llevando medio dormido porque me acabo de despertar y estoy llevando para subir el vídeo y que tengáis vídeo pero bueno así que hoy no va a haber mucha tontería si es un beautiful sentiment i think one that brings peace and hope to the grieving va a cantar bien va a cantar bien vamos a hacer n No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Tengo muchas cosas que considerar. Gracias por escucharme. Tengo que preguntar, ¿qué significa ser un warden gray? En el campo de batalla. Supongo que se trata de matar a todos los ingenieros tenebiosos que pueda. Significa que todo el mundo debe mostrarme el respeto. Estoy por la primera o la segunda. Hay eso, por supuesto. Pero hay más que ser un warden gray que matar a Darkspawn y salvar al mundo de la tormenta. Últimamente, ser un warden gray es sobre servir a otros. Es sobre servir a todas las personas, elves o dwarves o hombres. Como un warden gray, tú eres un guardián de hombres. Y los guardias porque su existencia continuada es más importante que tú eres. Así es, tú que sirves, no ellos. Un buen río, un verdadero río, que cuida por su tierra. Usa su poder para regalar firme, pero fácilmente. Él sirve a su pueblo primero y primero. El río que no hace esto, que crea que está entitido a su poder, que lo abusa y lo usa por sus propias propias, es un tirano. Así que, en cierto modo, tener poder te limita. Bueno, muchos reyes son tiranos. Y el país sufre por eso. Si vivas aparte de otros, y tus acciones afectan solo a ti, entonces puedes hacer lo que quieras. Pero si tienes poder, influencia, y fuerza, tu cada acción será como una caja de agua, en un río y caliente. La caja causa ríplos, y los ríplos se expanden. Pienes a lo largo que van a ir, lo largo que van a ser, cómo afectarán el río. Pero he lecturado suficiente para hoy. Debería parar antes de usar mi bienvenida. Estas bastante abiertas con los demás, ¿no? Bueno, no es tan discreta. La manera en que te mira, es como si se ha olvidado completamente. cuando hay algo de ti encima de la costa. Sí, voy a decirle eso. He notado tu relacionamiento de floresta, y quería preguntarte dónde pensabas que iba. Ella es una mujer malvita, una Malifakar. Ella te va a usar para sus propias finales. Yo te digo lo que veo, y lo que mis instintos me dicen. Y, incluso si los sentimientos que compartes son reales, este asunto no puede ser la mejor cosa para ambos de ustedes. Eres un guardia gris. Tienes responsabilidades que superan tus deseos personales. Con emociones. No solo un guardia gris. ¿No puedes dejar de aviar de responsabilidades un rato? Este es el segundo. Sí, sí. Soy un guardia gris, sí, pero también soy un ser humano. Soy una persona. Tengo mis emociones. Me he enamorado de ella. Soy un tonto y confío en ella. Luego ella da sus cosas. Sí, está quedadísimo. Pero bueno. El amor es, últimamente, maldito. Esa demanda que uno sea dedicado a una única persona que puede ocupar completamente la mente y el corazón a la exclusión de todo lo demás. Un guardia gris no puede ser maldito. Puedes ser forzado a hacer una decisión entre salvar tu amor y salvar a todos los demás. Y entonces, ¿qué harías? Las cosas parezcan más terribles de lo que son. No quiero tomar esa decisión. ¿Qué se supone que hay de hacer? ¿Decirle a Morrigan que se vaya? No metas las narices en esto. Nada es cierto. No en estos tiempos. No puedes tomar nada por cuenta. Quiero que seas consciente de esto. ¿Estás intentando que ponga fin a esto? Morrigan y yo podemos superar todo lo que se ponga en nuestro camino. Yo soy lo bastante mayor para pensar por mi cuenta. Muchas gracias. Soy mayor, déjame en paz. Ay, vieja chocha. Me lo pensé en lo que has dicho. Estoy tratando de minimizar la sufrimiento que pueda venir a ambos de ustedes. Me he dado mi consejo. Hazlo lo que quieras. No, esto es Liliana. Alistair. También está Full conmigo. Al modo que diga pues no tiene Full conmigo. Me falta Orwell que a lo mejor tengo que decirle algo más. No lo sé. Ya lo miraré. Este también está Full conmigo. Sale... Que me entra... Hipo. Seguro que estás hablando dentro de ahí. Hipo. Si. Que me estás contando. Tengo que seguir hablando con este coleguilla. Para descubrir más cosas de esto. Si. Este soy yo. Eso no lo tengo yo. Ahora mismo. Y Morrigan está Full conmigo. Y esto todavía vale. Vale, vale. Si. Voy a intentar seguir hablando con ella. ¿Qué está en tu mente? ¿Ya te encuentras mejor? ¿Ya te encuentras mejor? Oh, sí. Y gracias por preguntar. Me siento mucho mejor hoy. El día de hoy. Entonces supongo que solo estabas cansada. Como has dicho. Me gustaría asegurarme de que todos mis compañeros están bien. Si no mantienes el paso tendrás que abandonarte. Tendremos que abandonarte. Bueno, puedo decirle lo primero y lo segundo. Me gustaría asegurarme de que todos mis compañeros están bien. Bueno, gracias por tu felicidad, mi querida. Depende en tu su nodo. Certainly palpea las��as fr juntas dos. Lo que tiene que ver. H ebenfalls en qué está en tu mente. Quiero sacar su misión personal ¿Estás pensando en esto de ser guardia? Oh, ¿puedo hacer la guardia gris? A ver, vamos a ver ¿Es algo que te preocupa? A veces resulta difícil ¿Todo el mundo espera tanto de mí? A veces Desearía regresar a mi antigua vida No, no puedes regresar a mi antigua vida porque estarías muerto ¡Tonto! No creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida Tío ¿Es lo mejor? ¿Por qué? Porque acabas de conocer a Morrigan Tu amor ¿Has conocido a esta gente Extraña Misteriosa Y curiosa No sé Puedo decirle tanto lo primero como lo segundo Todo el mundo espera tanto de mí Y en cualquier momento puedo fastidiarla O no lo sé A veces resulta difícil Voy a decir el segundo, venga va Nadie dijo que sería fácil Tú eres uno de los dos dos guardias de Grey en Ferelden Tú defiendes a todos Y mucho restos en tus espaldas Puede significar mucho a ti Pero gracias por tener el courage de continuar a luchar Bueno Bueno estaré listo cuando llegue el momento Y eso me da esperanza ¿Has oído mucho sobre los guardias de la antigua? ¿Has oído algunas? Sé que nos respetan más en el pasado ¿Qué historias había de huir? Solo las que he escuchado de los viejos cuentos ¿Bien? Bueno Tu sea Ha dicho que Veando a los guardias mirar en sus grifos bles ¿Haso? Para derrotar un corazón vivenido y poner la danza en brazo de un hijo viejo Los guardias gray fueron poderosos miedo y respetados. Pero también inspiraron a la gente común. Recuerdo una historia que me fue contada hace muchos años. La lluvia había salvado la tierra por meses, y las armadas de los grandes reyes se han armado por un último lugar. Cuando el sol murió a través de las nubes que se acercó y se acercó en el cielo oscuro, se iluminó una enorme horda de las nubes, con el demonio arco en su cabeza. Y fue entonces cuando la corrupción parecía fallar, y todos perdidos a la muerte y a la desesperación, que los guardias grises vinieron. Llegaron con la batalla de las nubes, como de la guerra mundial, y estaban ante las armadas de los hombres. La Grey Wardens, grim and fearless, marched forth, ever between the men and the encroaching Darkspawn. They formed a shield of their own bodies, and held that line until the archdemon was dead, and the last Darkspawn lay trampled in the dirt. And then, demanding neither reward nor recognition for their sacrifice, the Grey Wardens departed. When the clouds finally rolled back, and the sun shone full upon the blighted ground, the great kings knew that they had lost no men, and none of their blood had been spilled. This is a tale about no battle the Grey Wardens have fought, and yet, about them all. They have always defended us from the darkspawn, taking losses, so we do not have to. People may have forgotten over the centuries, but nothing has changed. This knowledge has been blessing and burden to Grey Wardens past, and now, it shall be your blessing, and your burden. Okay, Okay, so I'm going to go with her. Okay, I have to fight again for the first time, okay, I come with her I will bring her back. and I will talk to her. I will talk to Orgen. I will work with Orgen. so we are going to work for 23 minutes, talking to our friends. The other side of Liliana has found the Root. ¿Qué está en tu mente? Voy a responder a lo mejor de mi habilidad ¿Su misión personal era encontrar a un aprendiz perdido o algo así, Edda? Eh... ¿Cómo era la vida en la torre? Sería mentira si hubiera dicho que fuera fácil Primero, existían reglas, y nos fuimos constantemente guardados para asegurarnos de que actuábamos apropiadamente Luego había el estudio de magia Teníamos que lanzar los hermosos así, controlar los efectos completamente Una sola palabra, hablada incorrectamente Una gestión fuera de la cadena Y falta de enfoque Y necesitábamos tener enfoque perfecto O estaríamos en peligro Sin el círculo y mis mentor No hubiera sido donde estoy hoy Y había alegría en la vida en el círculo La alegría de la círculo En saber que no estés sola en tus luchas A pesar de todo Estaba feliz en la torre Y lo lo amé Las personas no se convirtieron magias Son magias Un tiempo de despertarse después Pero te preguntaste cómo acabé en el círculo Estaba llevada allí por los templarios Justo como muchos de los otros aprentices No me recuerdo mucho Estaba muy joven entonces ¿Y qué de tu familia? ¿Y qué de tu familia? Y lanzando cualquier cosa que pudiera Estaba en mi Y no sé cómo sucedió Pero un día Solo encontró su cabello en fuego Llego Fortunadamente Llego en la torre Con una bolsa de agua Y una crema de carne Hace de duro Los templarios llegaron Algunos días después ¿Qué pasó cuando llegas a la torre? Nunca me olvidaré el momento Los templarios me llevaron a la sala de entrada De la torre Nunca había visto nada tan grande En mi vida No he dejado Debería ser afraid Entonces Sabía que estaba casa Bueno Eso es todo lo que hay Para mi historia Eso es como Me fui al círculo Debería estar en tu mente Yo voy a responder En la parte de mi habilidad El círculo está en buenas manos Irving sabe lo que hacer Y no me necesita Me debajo Por ahora Me apoyaré a los que batallan la escena Me siento que me dejé Las cosas no terminadas En Ostagar Hay mucho que hacer Y yo sería parte De eso Los guardias grises Todos los dos Necesitan toda la ayuda que puedan recibir Voy a ver esto hasta el final Y después Si aún no me quedo Estaba Entonces Volveré al círculo Seguro que podrás volver Si así Lo eliges Quiero asegurarme De que realmente Quieres esto Nos llevarás Nos llevaremos Nos llevaremos Bien siempre Y cuando pongas De tu parte Voy a hacer lo primero Tal vez Ay Más uno Ay Perdón Es que me han tomado un gallo De estos Si Sigo siendo el rey Nos he impresionado A todos Ahora sigamos Espera ¿Crees que eso ha salido bien? ¿Estás seguro? Y aquí estás esperando Ve a por ella Colega Eh Voy a decirle primero Sí Aún lo tengo Si Es que se lo come Él se lo come Y él se lo quisa Vienes a hablar con el viejo Ogryn ¿No? No sé por qué A ver ¿Qué pasa colega? A ver No sé Solo... Creo que somos Muy buenos amigos ¿Verdad? Solo... Solo sigo pensando En todo ese Con Bronca Cómo me ha convertido Siempre dije Que yo estaba Por eso Pero Creo que Quizá Por eso Yo soy Bueno Eh A ver Bueno Bueno No eres Una persona fácil Y que él te Subestimaba Has cambiado Desde entonces Orgwin Oh no Ahora No te vengas Abajo Orgwin Eh ¿Puedo decirle Lo tercero? ¿O lo segundo? Sí Voy a decirle Has cambiado Desde entonces Orgwin Ay He probado 27 nuevos tipos de ale Y he aprendido Que soy Justo la Debería a una mujer humana Un buen momento Eso no me hace Un buen hombre Eh Mucho Debería En mi propia fila ¿Quieres hablar de algo? Eh Me gusta vivir A olvidar sobre ti Eh Voy a enseñarme A luchar Como tú ¿Quieres ser un He 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 � Puedo enseñarte a ti lo que me da a mi acusación en un truco, pero nadie te puede decir lo que va a cerrar esa rabia de matar en ti. Encontrar eso es la clave para el berserking. Y una vez que obtienes eso, les digo, las mujeres lo amaban cuando estés misteriosamente maravilloso por ninguna razón. Confíjame. Que tío, en serio, me encanta. Me encanta Orgwyn. Un rápido estudiante, Warden. Debería haber sido seriosamente estimado sobre algo por un tiempo. Ay, bien, entonces. Creo que no vamos a ir a hacer algo, ¿no? Voy a hacer un guardado por si acaso. Ya sabéis que tenemos que hablar con nuestros compañeros en este juego para que sean coleguillas nuestros, etc, etc, etc. Pues este capítulo, pues ya veis, hemos empezado en el campamento y demás. Bueno, Mónica, ¿qué haces por aquí, colega? Bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Sí, vamos a recuperarnos. Me llevo a esta mujercilla. A esta mujercilla. Y... Alguien que aguante las tolinas igual que yo, pues... Alistair, por ejemplo. Venga, nos piramos a... Ah, bueno, sí, tenemos esto nuevo. Guerra Civil. Tenemos esto que es lo de la urna. Y creo que ya está. Buenas, no sé qué. Bosque. Vamos aquí. Venga, va. Haga recibir. A ver qué sacamos por aquí. Ahora juego me que sea. Ya es, vean. ¿Por qué? A ver qué sacamos. Bien. Muy bien. Bueno. Bien. ¿Qué? Aquí venimos a... tocar la moral. Eh, ¿qué está? Hemos acabado. Mira que fase ha sido. Ahí está. Misión autorizada. A ver qué tengo que hacer ahora. Ataque de Logian. Has atacado a las fuerzas de Logian. Y desbaratado sus planes. Vuelve al avión de la capilla para informar a este... Vale. ¿Algo más que pueda rapiñar? Aquí. Bueno, tampoco es que sea algo muy importante. Vale. Hola. Nos reunimos y nos piramos. Eh, esto de momento no quiero ir aquí. En la ciudad tampoco quiero indagar mucho dentro de la ciudad porque... Sé que el Elfo, el Zep... Si... Ay, voy a tratar el campamento sin darme cuenta. Eh... Si Zep y yo no somos muy colegas, eh... Se vuelve a hostil contra mí. Y... Por eso no quiero indagar mucho en la ciudad. Por ese motivo. Sí. Creo que... Ah, sí. Creo que el Mod de Amontica no está activado. Sí que está. Sí que lo he vuelto a poner. Y... Igual que otras cositas que tenía. O sea, que el único Mod que me estaba dando por saquito es de texturas. Y es en plan... ¿Por qué? Bueno, hemos llegado aquí. Ya que estoy... Voy a subir de nivel. Ahora ya puedo ponerme Berserker. Y la duda es que... No sé si ponerme campeón... Templario... Berserker... Segador lo quiero poner. Esto sí que lo quiero poner. Vamos a subirnos un poquito de destreza. Y dos puntos a... Constitución. Sí. Ahora, aquí. Tengo esto ya full. Puedo ponerme... Esto... O seguir subiendo trampas. Vamos a poner esto. Sí. Luego ya me pondré trampas y eso. Aquí sí que voy yo un poquito flojo. En esta parte. Lo bueno es que... El personaje lo puedo importar... Desde esta aventura... A la aventura del despertar. Eso es lo bueno. Eh... Siguiente... Aquí me queda... Tengo un puntito... Que estaba eligiendo esto. Que el máximo me pide... Fuerza... Ah, no. Fuerza... 65. Activaciones... 63. Requiere... 40. Activaciones... 63. Eso es de activación... 63. No sé a lo que se refiere. Vale. Ponte eso ahí. Y... jugar. Maestro de escudo. ¡Oh! 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 Sí, soy maestro de escudo. Guerrero... Consumado. Vamos a ver... Eh... Liliana, guapetona. Voy a subirte un puntito de voluntad... Y dos puntas a la destreza. Debía dar un poquito más de fuerza. Pero bueno... Ya tiene una armadura. Una armadura de pícaro. Así que... Aquí la tengo muy mal. En serio. Aquí... Debía darle más habilidades aquí. Pero bueno... Es lo que hay. Ahora mismo. ¿Qué me hace falta? Vale. Y este colega... ¿Puedo enseñarle Berserker? ¿Campeón? ¿O segador? De momento... Pues eso... Voy a esperarme a ver si me prendo... Segador... Y campeón. Y luego ya... Mirar... A ver... Voluntad... Voy a darle esto... Y dos puntitos aquí... Vale... Tengo un puntito por allá... Vamos a darle aquí... Sí que tiene todo esto a full... Luego ya me centraré aquí... Y luego ya... Pues decidí si... Darles... Arme y escudo... O a dos armas... Es que en este juego... De dos armas... Es... No... Creo que le voy a dar aquí... Para aprovecharle... La fuerza... Bueno... Esto también va con destreza... Bueno... Fuerza... Algunas irán con destreza... No... Esto lo tengo todo con... Esto sí... Esto va con destreza... Destreza 26... Bueno... Pero claro... Aquí es por ejemplo... Destreza 36... 28... 30... Nada... Voy a darle arma y escudo... Para aprovechar lo que es... La fuerza... Sí... Tengo que subir la... Destreza 26... Pero... Aprovechamos la... La fuerza... Porque dudo mucho... Que... Aunque quiera subirlo... Más para allá... Además... Más para arriba... La... La destreza... No creo que llegue a... A los... Cuarenta y pico... Para... Las habilidades... O eso... Vamos aquí... Que han dado... Su amor... A los falsos... Y después... Mucho sueño... Y... Su trabajo... Y... El mundo... Miró... En lo que escribió... No... 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 Entonces... Lo voy a dejar aquí... Siguiente capítulo... Continuamos... Ya hemos ya... Es que... Me he liado mucho... Con mis compañeros... Creo que... Iré fuera de cámara... A ver con ellos... Si... Si... Y sacar más cosas... En fin... Tenemos cosas que hacer por ahí... Por allá... Por á... Por aquí... En fin... Voy a dejarlos por aquí... Espero que os haya gustado el capítulo... Si os ha gustado el capítulo... dar un like, suscribiros y comentar y nada más que deciros que un saludo, ser bueno, ser felices y antes voy a guardar, para que veáis que guardo. Un saludo, ser bueno, ser felices y adiós